Por segunda vez este año, un inmigrante ha fallecido en el Centro de Procesamiento de Inmigrantes del Noroeste, en Tacoma. César Carrizales nos tiene los detalles. No se sabe mucho sobre la identidad de la persona que murió el domingo adentro de estas instalaciones, pero la Resistencia Northwest, una organización que lucha para los derechos de inmigrantes, dice que según sus contactos parece ser un hombre de origen mexicano. El Departamento de Policía de Tacoma confirmó la muerte. En marzo, Charles Leo Daniel de Trinidad y Tobago murió después de estar encarcelado por cuatro años en este lugar. Ya lo habíamos dicho antes, no queríamos una muerte más después de la muerte del señor Charles Leo Daniel y vuelve a pasar en el mismo año, en pocos meses, entonces esto no puede seguir sucediendo. La Resistencia ha exigido que el centro de procesamiento se cierre porque hay muchos abusos de los derechos humanos de los inmigrantes, incluyendo uso de fuerza, falta de atención médica y atentados de suicidio. Esta es la cuarta muerte desde que abrió este lugar en el 2004. Cuatro personas, dos nada más en un año. ¿Cuántas más tienen que morir para que se tome en cuenta qué está pasando aquí? Esta muerte ocurrió justo una semana después de una inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión estableció en 2020 medidas cautelares para proteger la vida y salud de los inmigrantes. Durante la visita del 21 y 22 de octubre, la Comisión observó las condiciones del centro y escuchó algunas de las quejas de los inmigrantes, incluyendo confinamientos solitarios largos, huelgas de hambre y racismo. Alejandra Gonza es abogada que defiende derechos humanos. Desde el 2020, la Comisión Interamericana recomendó al Estado proteger la salud y la integridad de las personas que están aquí, básicamente por las condiciones de detención punitivas en las que están. Y a pesar de eso, y de haber tenido una visita de ellos la semana pasada, vemos que todavía las personas están en riesgo de sufrir daños irreparables. Según su declaración emitida hoy, la Comisión está preocupada porque el centro de detención es operado por una compañía privada, no por el gobierno, y al parecer esta compañía no da toda la información que debería dar. Las organizaciones de derechos humanos que abogan por los inmigrantes que están aquí le han pedido la ayuda al Estado de Washington, pero ellos dicen que la única solución es que el gobierno federal cierre este centro de detención. Para Jaime Méndez News, César Canizales. Gracias, César. Bueno, realmente algo muy triste. A propósito, la organización La Resistencia va a tener vigilias a las 6 de la tarde toda esta semana y también el sábado para el Día de Muertos. Gracias, César Canizales.